En 2016, un proyecto laboral cruzó los caminos de Sol Pérez y Christian U, al ser ambos integrantes del equipo rojo de combate, el programa de entretenimiento del 9 que llegará a su final en diciembre. Cada uno por su lado y con un largo rumbo mediático recorrido, una fuerte denuncia de acoso de Sol volvió a vincularlos indirectamente, porque ella no mencionó directamente al protagonista. Era una situación constante. Me decían, dame un besito, dame un besito. Si me das un besito no te nominamos. Yo lo hablé con la producción en su momento y nada. Decidí renunciar no solo por eso, sino por un montón de otras cosas, dijo la participante del Bailando en el show del espectáculo. Con las especulaciones apuntando al ex gran hermano, Maite Peñóñori, la notera de Los Ángeles de la Mañana, le consultó a la diosa por el tema, y ella se explayó en su relato. Es algo que conté hace un montón. Yo me fui de combate por un montón de razones, no solo por eso. Fue un tema que charlé con la producción, que una persona me decía, dame un besito, un besito. Yo no se lo quería dar y comenzó a tomar represalias. Ahí fue cuando decidí irme, además de otras cosas. Pero no voy a decir el nombre porque sé que le encanta, porque le va a servir. Es una persona muy oscura y no tengo ganas de nombrarlo, dijo Sol. Sin embargo, la cronista arremetió, no los vas a decir vos, pero es Christian U. Con el supuesto misterio revelado, Sol contestó sin desestimar la afirmación de Maite, no voy a dar nombres. Prefiero no dar nombres así estamos todos en paz. Fue un paso, ya está, ya pasó. Fue un programa que me enseñó un montón de cosas, una de esas cosas fue respetarme y saber que mi integridad física y psicológica está por encima de cualquier cosa, hasta de un trabajo. Profundizando sobre la problemática de acoso, la notera le preguntó si tuvo otra mala experiencia en otros trabajos. En ti, ¿no lo viviste? Es un canal de deportes, mucho hombre, por ahí con mentalidad machista. Y Pérez recordó con cariño de su paso por dicho canal, jamás, siempre la pasé muy bien. Aprendí muchísimo con mis compañeros. Hasta el día de hoy, me sigo escribiendo. Me llevo genial con todo el mundo. Nunca me pasó ninguna situación rara, que alguien se quiera pasar o darme un beso. Nada. Viste, uno piensa y pasa en los lugares menos pensados, en un programa para chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!